He ido un día más al canal por segunda vez porque acabo de grabar este vídeo, acabo de ponerme en el ordenador y no se veía, no se ha grabado, no sé por qué. Cosas del directo, cosas de las cámaras, cosas de las tecnologías. Pero bueno, que no decaiga el ánimo, voy a intentar grabarlo con el mismo ánimo que lo he grabado la primera vez. Y nada, chicas, en el vídeo de hoy mi nombre es Elena García, como el canal, y en el vídeo de hoy os traigo un haul de compras de Pepco, las últimas compritas. Tengo cosas para la casa, de organización, tengo cosas para cocina, tengo cosas para navideñas, algunas cositas navideñas. Tengo ropita para las nenas, que es lo que más me gusta comprar en Pepco porque es la calidad buenísima y tengo pues cositas, cositas que enseñaros muchas cosas. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno, chicas y chicas, chicas y chicas, sí, chicas y chicas, chicas y chicos. Porque muy poquitos, pero algunos, algunos por ahí despistados están aquí viéndome. Os enseño, os enseño las cosas que más me gustan. Que lo tengo todo tirado porque ya lo he grabado y lo he dejado por aquí tirado. Voy a empezar ordenadamente. Cajita de ordenación. Yo la quiero para el baño, mirad que rosa empolvado más preciosísimo de aquí. Tiene un precio de 6 euros. Las cosas de decoración están geniales, las cosas para organización están geniales de precios. Y lo quiero porque tengo una estantería de maderita, de estas de repisa, pues que se ven todos los gotes así por encima. Y no me gusta cómo se ve, no me gusta. Y aquí pues lo tengo todo metido. Abro la mano, o sea, meto la mano, saco el bote que quiera y no hay tanto ruido visual. No sé si me entendéis. Pues me traje esta que tiene un precio de 6 euros y esta no sé si estaba en 2,50 o cosas así. Pequeñita y grande. Para organización del armario que tengo en el baño. Me voy a poner más cerquita. Porque luego no sé si enfoca bien o no enfoca bien. Aquí me pongo. Más cosas que me traje. Os voy a enseñar cosas navideñas. Venga. Me ha llevado un poco un orden. Me traje estas bolitas que tienen un precio de 2,50 y trae dos bolas. Y es así de preciosísima. Que ya lo he sacado, la he metido y ahora no puedo sacarla otra vez. No quiero que se rompa. Y esta bola de aquí, de plumita con purpurina doradita. Me parece preciosa, espectacular. No quiero tocarla mucho porque está soltando purpurina. Y traje también estas cuatro que salen a 50 céntimos cada bola. Es decir, 2 euros el paquete. Que es un rosa así pero apagadito con brillantito para el árbol. Este año va a quedar la decoración muy mona. Ya sabéis que va a ser en tono rosa y granate. Granate no vais a ver nada porque tengo muchísimas del año pasado que decoré en tono rojo, en tono granate. Luego, esto no es de pesco. Esto es lo único que es de Alcampo. Que fue justo el último vídeo que os enseñé el tour por toda la tienda. Se vino mi Jimena y ella se tenía que llevar algo. Porque la chiquilla disfrutó como una mona allí una media hora grabando. Y luego dijo que se tenía que llevar algo. Y todos los años se compra un adorno especial. Este año se ha querido coger estos que me parecen preciosísimos, como de renitos. Y ella ha cogido uno para ella y otro para su hermana. Porque ella piensa en todo. En una tiene la forma de árbol y en la otra de corazón. Esto es lo único que es de Alcampo. Sigo enseñándolo. Esto es muy económico. Un euro ochenta. Ya lo demás todo de pesco. Dos noches buenas en tono rosita de terciopelo. Que creo que le voy a poner la subida de la escalera hacia arriba. Pues yo pongo todos los años con una guirnalda así pillada en la escalera. Pues le pondré, le meteré todo con rojo y rosa. Esto tenía un precio muy económico. Lo he hecho la verdad por económico. Un euro treinta. Digo, para alguna manualidad, para adornar el árbol, para lo que sea. Es como una cinta de perlita que creo que puede quedar muy tiernito con estas cosas. Y me gustó y lo traje. Otra cosita de decoración para esta Navidad. Camino de mesa. Cinco euros de terciopelo. Cuarenta por uno cincuenta. Tiene este color de rosa empolvada así terciopelo con doradito. Que esto va ahí en el salón. De camino de mesa. Y ya veréis los puntos rojos donde los voy metiendo. Voy a seguir con la temática de Navidad. Y nos vamos para la cocina. Esto me encantó. Me parece precioso. Tiene un precio de siete euros. Y es de cerámica. Y el puñito o el mango es de bambú. De madera. Me parece buenísimo. No tiene por qué ser navideño. También le puedes echar aquí, yo que sé, en Navidad, unos bombones. Unos mantecaos. Unos lacasitos de chocolate, por ejemplo. Y el resto del invierno. Porque esto también es así muy nórdico. Muy de invernal. Pues le puedes echar unos frutos secos. Unas chuches. Y un no sé qué. Pues para cuando te estás tomando unas copas con los amigos. De picoteo. Me parece buenísimo. Y esto sí es navideño. Y lo quise coger. Cuesta cinco euros una tabla de cortar. Mira, que trae ese lazo un poco espachurrado, rojo. Y yo se lo voy a cambiar por uno en tono granate de terciopelo. Pero si estás decorando, yo que sé, en azul turquesa, pues le puedes poner el lazo en azul turquesa. Que estás decorando rosa, pues rosa. Que estás decorando en verde, verde. Que cuadritos, pues cuadritos. Te va la mercería. Compra el lazo del color que tú estás decorando este año. Y customiza tus cosas. No tienes que gastar. Y customiza lo que ya tengas, poniéndole el lazo del color que sea. Y esto pues lo quiero poner en un rinconcito de la cocina. Pues para utilizarlo. Esto no, esto va a ser de decoración. Pero esto sí lo pienso utilizar. Pero que va a quedar también adornando muy mono, pues todas las navidades. Y me parece buenísimo. Recomendación de la abuelita. Para todas vosotras. En primicia. Yo la lancé a ella. Le dije, mami, un día que fuimos. Tú cómpratela. Y si ves que huele. Porque apagada huele. Que me encanta. Esta en concreto. ¿A qué huele? Vela de olor perfumada. Pero no pone el olor a qué es. Pone el luxurio. Así. Velvet rose. Y oat. Oat. Bueno, no lo sé. Dice que dura 35 horas. Y dice mi madre que al encenderla huele genial. Que huele toda la casa. Y digo, sí, pues me la compro. Yo primero la lancé a ella. Por si luego no olía nada. Pues digo, no la compro. 5 euros. Y dice, pues ya se puede decir a todas tus chicas. Que sí, que huele. Que la compren si quieren. Porque merece mucho la pena. Ella ya lleva dos. Y es porque le gusta mucho. Bueno, también os digo que ella compró el color dorado. Y cada una tiene un olor diferente. A lo mejor la suya huele muchísimo. Y esta a lo mejor no huele tanto. Pero ya os lo diré. Ya os lo diré por aquí. Me parece buenísima y la quiero para la Navidad. Para la mesa bajita, evidentemente cuando está mi niña despierta, no. Pero cuando ya se acuesten y yo me ponga a ver una serie en Netflix o una película tranquilamente tumba en mi sofá, en mi salón con el bombón, pues la encenderé y disfrutaré de mi vela. Y del olor, que apagada huele, que ya me huele toda la habitación porque me encanta como huele. No puede oler mejor. Luego, idea para regalo, para cesta, para decoración, para lo que sea. Estas cestitas de terciopelo. Vienen forradas de tela por dentro y por fuera terciopelo. Las tenéis en rojo granate, las tenéis en rosa, las tenéis en dorado, las tenéis en plateado, las tenéis en un montón de colores. En azul marino. Yo la he cogido en tono crema porque me parece muy fina y va en tonos neutros con toda la decoración. La quiero, lo tengo pensado para ponerle aquí corcho y hacer como un centro navideño. Sí. Ponerle una casita de cerámica, ponerle unas flores, unos pinitos y hacer un centro navideño. Pero que también tú esto, le pones por aquí papel de este así decorativo o papel pinocho o lo que sea. Y le rellenas con botes de idea, pues con cosas de limpieza de la cara, de maquillaje, le haces una cestita personalizada a la persona que tú se lo vayas a regalar. Y lo envuelves con papel celofán y esto queda preciosísimo, preciosísimo, preciosísimo. Tienen un precio de 2,50 y 3 euros, los diferentes tamaños. Me encanta. Más cosas, ahora yo me voy a empezar, bueno, esto de la cocina me ha quedado por aquí. Es un escurreplato de estos para que empape y 1,80. Lo necesitaba, ya que está aquí pues os lo enseño. Y me meto, me voy a meter ya de pleno con la ropa. Lo primero que os enseño es, bueno, esto no es ropa, pero es un plate de cama que mirad que tono entre crema y rosa empolvado, preciosísimo. Tiene una medida de 1,80 por 2,20 y no sé si ahora mismo lo voy a poner a los pies de la cama, que es la intención, o en el sofá ahora para navidad. Pero es muy mono, viene así acolchadito y ya os digo un plate de cama que es como las típicas mantas que pone abajo, como para vestir la manta con capas y que quede pues muy bonita. Me gusta mucho. Y genial, la tenéis en morado, lo tenéis en tono. Mantas para el sofá y fundas de cojines, lo recomiendo también mucho de Pesco, porque tiene unos precios increíbles y la calidad sale muy buena. Y la ropa para los niños, que ya os voy a enseñar ropita, merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Pijamas, calentitos de buena calidad y ropa. Yo en estado vacío he cogido ropa para navidad, para vestir a las niñas. Los pantaloncitos estos, leggings de terciopelo, 4,50. Ahí lo podéis ver. Y en rosa empolvado con brillito. Le he cogido uno a Jimena, igual a Adriana. Precioso, no puede ser más bonito. Y me encanta vestirla juntas. ¿Y dónde sale muy barato vestirla juntas? Pues en esta tienda. Y le he cogido de camisetas, estas de aquí, que son básicas, de algodón, en rosita. Y lleva este detalle en los hombros de, pues esto, de este detallito. Es que no me sale esta tela. Bueno, de esta tela, que no me sale la palabra. Con doradito. Entonces, pues ellas van con su pantalon y su camiseta tan mona. Y le he cogido una Adriana y una Jimena. Y tienen sus chalequillos en tono crema de pelo, que pueden ir preciosísimas las dos y súper guapas. Y 4,50. Y 3 euros, pues por 7,50. Por 7,50. ¿Quién no lleva a las niñas vestidas iguales, navideñas y preciosísimas? Es que me gusta esta calidad mucho más de pesco que de Primar. En Primar ya casi no estoy comprando ropa para la niña, porque en dos lavados estaba la ropa reventa. Y en esta me está saliendo muy bien esta tienda. Este vestidito para Jimena, 9 euros. Me parece precioso en los mismos tonos, con la falda de tulle, la camiseta, los cuerpos de camiseta. La estrellita en dorado. Y no le traje el mismo a Adriana, porque no había. Pero ya os digo yo que en Nochebuena seguramente las voy a vestir a Adriana con el conjuntito de pantalón y a Jimena con el vestido. Y para cualquier otra comida navideña, que sale esos días más a la calle. Pues van vestidas iguales, así para de diario por de día. Y van también súper guapas. Luego, en los mismos tonos, como no, a Jimena no le cogí porque no había, solo había en la zona de bebé. Y valía 2,50. Y le cogí este gorro a Adriana, que no es el típico del pompón aquí arriba, sino que es más fino. Y lleva aquí el retorcido, como el moñito típico aquí, que queda precioso. Y cuando bajemos, pues a ver la decoración de Navidad al centro. Y que siempre hace más frío, aunque mirad, estamos a 10, 11 de noviembre. Y esto sigo en manga corta, pero bueno, en algún momento vendrá el frío. Pues llevarla con ese gorrito. Calcetines a Adriana le cogí, también le hacían falta, muy económicos, 2,50 y trae 4 pares. Muy bien de precio. Y para terminar, que ya no tengo más la bolsa vacía, pues le cogí este petito vaquero. Ahí lo podéis ver, de la mini para Jimena. Y este tiene un precio de 12 euros. Las cosas que tienen, que son de licencia, como este que es de mini y de Disney, pues salen un pelín más caros. Pero ya os digo, que para la calidad que tiene el vaquero, los bordados, que la mini es toda bordada. Y lo precioso que es, vamos, 12 euros me parece el precio de escándalo. Y si no habéis visto nunca estas tiendas, os recomiendo que os paséis, porque decoración, cosas de Navidad por un tubo. Ropa para las niñas merece muchísimo la pena. Decoración de hogar, fundas de cojines, place para la cama, todo. Cosas para la, lo que es para la cocina, de utensilios, plantazas para el café. Tiene unas cosas, organización del hogar, monísimas, monísimas. Os recomiendo mucho que os paséis por un pesco si lo tenéis cercano. Mirad, yo me traje por aquí el folleto este de Navidad, porque también tienen juguetes. Sí, se lo traje a mis niñas. También tienen juguetes a muy buen precio. Y viene, pues ya ves, la muñeca, el bebé, la cuna. Y se lo traje por paquets a jugar, más que otra cosa que le encanta ver. Bueno, mirad las tazas. Es que, yo porque no la vi allí, pero si no, mirad, en rosa con el moño, por 6 euros, preciosa. Tienen cosas, yo os digo, preciosísimas. Mirad los pijamas, para que la familia vaya todo acorde con el pijama igual. Mantas para los sofás, micados, todo navideño. Cosas preciosas. Decoración. Es que tienen de todo. O sea, mirad qué taza. Estas las estuve buscando, pero no las vi. Preciosa. Mirad esa. No sé. Es que tienen cosas muy, muy, muy monas. Mirad esto también. Tampoco lo vi, pero me lo hubiese traído. Qué preciosidad, qué gracioso, qué bonito. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y poco más. Y ahí lo podéis ver. Regalitos, decoración, hogar, de todo, de todo. En Granada me preguntáis mucho, ¿qué dónde hay pesco? Pues está en recogida, a la altura, no sé qué altura, por el Parque Federico García Lorca, pero en recogida. Más o menos a esa altura. Donde está el gimnasio Yo10, ahí hay una. En el centro comercial Alameda, al lado de Mercadona, hay otro. Y en el centro comercial Nevada, justo al lado de Mercadona, hay otro. Tenemos tres en Granada, que yo sepa de momento, en el centro. Ya no sé si por más lejano hay alguno. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a ponerle al botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse. Y que nos vemos muy prontito en los siguientes vídeos, que ya va a ser decorando el árbol, decorando el salón, decorando la entrada, decorando todo, 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 decorándolo todo. Y que os espero la semana que viene por el canal, porque se vienen vídeos muy chulísimos. Y que nada, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Un besazo enorme y que nos vemos muy prontito en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!